¡Bien! De que hay un grupo de jugadores Donde el juego les manda a construir algo, gente Y obviamente la mejor construcción es la que gana Así que para que entienda mejor Vamos a ir a modo el build battle Y vamos a darle en modo solitario, gente Bueno, gente, miren Ya nos cargó la partida y ahora sí Hay que esperar solo de que inicie Yo quiero que salga algo bueno, gente Bueno, cracks Ya estamos aquí A ver, ¿qué toca, qué toca? ¿Qué toca construir? Esqueleto Bueno, vamos a hacer un esqueleto Para ello, gente, voy a cambiar el piso Vamos a ver si ganamos Ojalá que podamos ganar, gente Vamos Bueno, primero cambiamos el piso Listo Y el esqueleto lo voy a hacer de huesos, gente A ver, vamos a... Ay, pero ¿qué pasa con esta cosa? Se me ha alocado Bueno, aquí sacamos unos huesos También este... Yo creo que de huesos nomás lo voy a hacer, ¿no? Bueno, empecemos Vamos a poner uno por aquí Aquí unas patas de huesos Miren, ahí está Ahí están las patas de nuestro esqueleto Uff Vamos a ver qué tal nos queda, gente Ojalá que nos quede súper buenardo el esqueleto Y que no termine siendo una tremenda basura Bueno, vamos a por aquí Vamos a sacar los huesos Los huesos de los esqueletos son medios sobresalidos, eh Miren, gente Tuvimos suerte de que nos choquen Bueno, vamos a levantarlo por aquí un poco Ya, y aquí lo volvemos a unir Igual con la otra pata Lo levantamos Uff, gente Podemos ganar, eh A ver, vamos a ver si ganamos Ojalá que tengamos suerte y podamos ganar Ahí está Hacemos la otra parte del pie del esqueleto Va a quedar súper grande, creo, eh Ojalá que no haya límite de altura, gente Porque he visto en otros Buil Battles Si hay límite de altura Y nos deja construir hasta el tamaño que tú quieres Bueno, aquí ya estamos terminando la pierna Uff Miren, miren Qué esqueleto está quedando, eh Bueno No hay que perder tiempo, gente Porque el tiempo se va volando Bueno, ahora vamos a hacer la parte del tronco Vamos a levantar para ello Yo creo hasta acá, ¿no? Porque no tan alto tampoco no lo quiero hacer Vamos a hacer las costillas Hacemos otra costillita por aquí Listo Bueno, está quedando bien, ¿no? Uy, uff Uff El esqueleto que está quedando, eh Vamos, vamos Podemos ganar, gente Por aquí terminamos de colocar Uy, no Esta parte no la hice bien Ahí está Vamos a colocarle cuatro costillas, gente Aunque el ser humano creo que tiene un montón de costillas Y yo a mi esqueleto le estoy colocando cuatro costillas Bueno, la última La última costilla Y ya está, mis cracks Ahora Vamos a hacer los brazos Que si no me equivoco Los brazos salen de acá, ¿no? Aquí salen los brazos Creo que sí, gente Los brazos no salen de las costillas O sí salen No sé, gente Ya, pero los brazos los voy a poner por aquí Vamos a poner por aquí un brazo Ahí está, lo vamos Lo llevamos hacia abajo Uy, ¿qué pasa con esto? No, no quiere llevarse hacia abajo el brazo Listo Ahora sí Uy, quedan dos minutos, gente Debemos apresurarnos, eh Dos minutos Uy, falta la cabeza también, gente No, hay que apresurarnos Ahí está Bajamos Uy, ¿pero qué pasa con esto? Por favor, ponte hueso Bueno, gente Así es como está quedando nuestro esqueleto Por aquí voy a poner su mano Debemos apresurarnos, gente El tiempo se va volando Un minuto y medio tenemos Y no he hecho la cabeza, gente Un esqueleto sin cabeza Imagínate, uy Por no haber terminado la cabeza quizás no gano A ver, vamos, vamos, vamos a hacer la cabeza Vamos Vamos a ver, voy a por aquí dejar un espacio Ok, ok, ok Y aquí voy a sacar un bloque negro, gente Para la parte de atrás de la boca Bueno, un minuto Un minuto, gente Un minuto, nada bonito Debemos terminar esto rápido Vamos, vamos a sacar este Un bloque de brillo A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están estos? Ahí está Aquí están los bloques Listo, cracks Por aquí voy a dejar un hueco Como que es la nariz Ahí Este bloque está fuera del área No puede ser Hemos llegado al límite de altura No, 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 no Tengo que bajarlo, gente No, no puede ser Llegamos al límite de altura No te la creo Rápido, rápido, rápido Tenemos que hacer algo No, 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 no No, 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 no Esto va a quedar súper mal Va a quedar malísimo Por haber hecho el límite de altura No, gente No, no pensé que aquí Habría límite de altura Vamos, vamos Tenemos que terminarlo Rápido, rápido, rápido Rápido Bueno, voy a poner estos ojos Nomás que me queda ya A ver Rápido, rápido Rápido Tenemos que terminar Rápido, rápido, rápido No, no, no La cabeza, la cabeza Falta la cabeza No, ¿qué es esto, tío? No Me ha quedado su Uy, este Este sí podría ganar, ¿eh? Pero está muy cabezón, gente Está muy cabezón Creo que cuando nació Tenía una enfermedad Y miren cómo ha quedado Bueno, le voy a dar un ok No, gente Creo que ya perdí mi esqueleto No, no está tan bien hecho A ver Vamos a ver No, pe ¿Qué es esto? Todo este merece super pull No, muy sencillo, la verdad No se ha esforzado El que creo esta cosa No sé qué cosa es esto Esto más bien parece Un mozo polar reparado No se parece nada A un esqueleto A ver, vamos a ver No la ha terminado, gente Estaba haciendo la cosilla No le dio tiempo a terminar Lo vamos a darle super pull, gente Sería el colmo que gane esto A ver, ahora que Uy, este es el mío Miren, este es legendario Este es legendario, gente Este merece ganar, la verdad Aunque en la cabeza No me quedó bien Que digamos Pero merece ganar A ver Por favor, jugadores Denme mi merecido Y no me denme Un mal merecido ¿Qué es esto? De parte de la boca Bueno, ¿qué es esto? No, pero Es un esqueleto zombie Pero no se ha esforzado Casi nada Y voy a darle un Ok, le voy a dar Yo creo que este hueco Es de las nariz, ¿no? Bueno, a ver ¿Qué es esto? A ver, a ver No, pues ¿En serio? ¿Qué es esto? Es una vaca El esqueleto es una vaca ¿O qué? O entonces, este Este parece la costilla Y esto es una pierna No sé qué cosa sea Le voy a dar un super pull, gente No la ha terminado Debemos de ganar, gente Porque yo creo que Mi construcción es la mejor Hasta ahora No, pues No, pues ¿Qué es esto? Dios A ver ¿Cuál es la siguiente construcción? Oh, oh Miren Han hecho un esqueleto De Minecraft Pero no está tan detallado Que digamos Bueno, le voy a dar un bueno Pero no tiene la misma cara Tiene una cara ahí Como de bobo Bueno, vamos a ver ¿Quién gana, gente? Ojalá que podamos ganar Bueno Otro esqueleto de Minecraft Pero este está más sencillo Le voy a dar un ok ¿Qué han escrito aquí? ¿Han escrito? ¡Sí! Ay, ¿cómo van a escribir esto? Esto tiene algo que ver Bueno Ahí está Ya se acabó la partida, gente A ver Tenemos que ganar Tenemos que ganar Vamos, vamos, vamos ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Órale! Acabo de ganar, gente He ganado Yo, Dios No pensé que iba a ganar, eh Bueno, miren Es que el esqueleto Es impresionante, gente Miren, miren Miren qué pedazo Miren qué pedazo De esqueleto Tenemos acá La gente quedó impactada Hemos ganado, gente Qué suerte tuvimos Creí que no iba a ganar Pero bueno Bueno, gente Vamos a darle una ronda más Para ver Ojalá que toque algo súper bueno Algo mejor que construir un esqueleto Y vamos a ver Qué cosa nos toca Bueno Aquí ya estamos decidiendonos Qué cosa toca, toca El espacio No, ¿Cómo vamos a hacer un...? Se referirá al sistema solar Supongo, ¿no? Estaba escogiendo ahí Cambiar el piso Si ni siquiera habían hecho nada A ver No, voy a poner esto Ya sé qué voy a hacer, gente Ya sé qué es lo que voy a hacer Y vamos a poner aquí este Vamos a cambiar el piso Listo Ahora sí No hay que perder nada de tiempo, gente Porque solo tenemos 5 minutos Y no es nada bonito eso, ¿eh? Bueno, vamos a por aquí Y vamos a hacer un círculo, gente Aquí voy a poner la tierra ¿Dónde podría ser...? A ver Vamos a colocar esto por aquí Y yo creo que la tierra va a empezar por acá Vamos 1, 2, 3, 4, 5 Voy a tratar, gente De hacer un círculo No sé cómo me quedará, la verdad Pero ojalá que no quede tan mal tampoco A ver ¿Cómo está quedando mi círculo? No está quedando tan mal, creo Este va a ser el planeta Tierra Gente, quizás no saben Cómo es que lo voy a hacer Pero cuando terminen Ya van a entender la referencia Bueno, aquí ya estamos terminando Listo Bueno, se aparece un círculo O si miren, gente Se aparece un círculo Pero siento que hay algo mal por acá, ¿no? Siento que hay una parte que está desfigurado A ver, vamos a llenar todo esto Uy, tenemos que hacerlo rápido, gente El tiempo se va volando Bueno, listo, gente Y ya terminé de llenar A ver, espera Ahora sí Ya terminé de llenar Ahora por aquí vamos a poner Más bloques, gente Porque no quiero que parezca Tampoco un pixel No quiero que tampoco parezca Un pixel Bueno, vamos Rápido Rápido Que el tiempo Por favor, tiempo No te pases tan rápido Tampoco No seas malo Bueno, ¿qué tal quedó? Que quedó bien, ¿no? Bueno, aunque esto ya no parece mucho un círculo Pero bueno, vamos a taparlo No hay que perder el tiempo, gente Porque vamos a perder Bueno, gente Y ya está Ya lo terminamos Ahora, como esto no parece un espacio Vamos a colocarle por aquí detalles La tierra y todo Vamos, vamos Uy, gente ¿Cómo sería que ganemos también esta, eh? Sería una tremenda suerte Una suerte bien épica Y bueno, vamos a seguir por aquí Llenando por acá Por acá Colocamos más cosas Concreto marrón Lo verde, gente Obviamente Es la vegetación Y lo marrón Yo creo que serían las zonas de la ciudad Bueno, gente Tenemos más de un minuto todavía Pero igual Se va a pasar rápido el tiempo Ahora vamos a hacer la luna, gente Vamos a hacer la famosa luna Con estos bloques voy a hacer una luna Ahí está Una luna bien grande ahí Ojalá que la gente entienda De que es una luna, gente A ver ¿Qué otra cosa le puedo dar? Ahí está Voy a poner botones ahí Como para decorar Y todos digan Le han caído meteoritos A esta luna Bueno, gente Ahí está Ahora ¿Qué otro planeta? Voy a hacer a Saturno, gente Saturno, Saturno Saturno creo que era de color naranja Y su anillo blanco, ¿no? No me acuerdo bien ya, gente Bueno, yo lo voy a creer De la forma que yo creo que sea A ver Vamos rápido Menos de un minuto, gente Debemos apurarnos Al menos dos planetas Al menos dos planetas Júpiter no es todo naranja Y colocamos por aquí Algo de color rojo Que es el hoyo, gente El famoso hoyo Que todos dicen que un planeta chocó Ahí vamos, vamos Quiero colocar algo más Pero ya Ya no me va a alcanzar el tiempo, gente Oh, pero Quedó bien, ¿no? Quedó bien, yo creo Pues hemos colocado el planeta Tierra Tres planetas Bueno, ¿qué es esto? Oye, gente, ¿qué es esto? Este planeta Tierra Esto no sé qué cosa será Esta es una estrella, supongo, ¿no? Y esto No, gente Lo voy a hacer super pull No la he terminado A ver, ¿y esto? No, pues Es en serio Han hecho una Tierra Ahí con brazos Han pedido hacer el espacio, gente No el planeta Tierra Por Dios Bueno, me voy a darle un super pull No han pedido hacer esto Ni siquiera Ni siquiera han puesto Algún otro planeta, gente Ni cambiado el piso A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos El planeta Tierra Que parece un huevo Esto no sé qué cosa es Esto no No, pues, gente Mira, no se parece a nada No se parece a nada, la verdad Bueno, le voy a dar un ok No quiero ser tan malo Es que el planeta Tierra Parece un huevo esto, gente A ver Este es legendario, gente Este es épico Este es el que se merece la victoria Bueno, a ver Aquí están los planetas Miren Ahí está el planeta Tierra En el piso Bueno, los jugadores Veo que tienen bloques buenos No tan buenos algunos, ¿eh? Pero bueno Ojalá sepan de qué es Yo creo que sí Entienden de qué Este es la Tierra Este es la Luna Bueno, ya se acabó el tiempo Oh, gente ¿Qué es esto? Quería hacer todo esto Y no lo ha terminado Super Poop A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es esto? No, pues, no han pedido hacer esto Super Poop Bueno, cracks ¿Qué tenemos aquí? A ver Bueno, son huevos esto Esto no son planetas tierras, gente Han puesto huevos No puede ser Ay, pero ¿Cómo pueden hacer algo tan mal? Algo tan sencillo Super Poop Bueno, ¿qué es esto? Ay, ya estoy cansado de ver la gente Es que ¿Cómo se puede hacer algo tan mal? ¿Cuál es el problema? Pidieron un planeta tierra No una cara loca Super Poop Bueno, gente Ya se acabó A ver Vamos a ver quién gana Yo creo que gané de nuevo, eh A ver, vamos a ver A ver quién ganó No, es en serio ¿Cómo va a ganar esta cosa? No puedo Esta ¿Es en serio? Y lo peor de todo Es que he quedado en el tercer puesto No, pues, en serio ¿Qué va a ganar esta? Bueno, gente No sé qué pasó ahí En la última ronda Pero bueno Yo no creo que debió haber ganado ese, eh Bueno, crack Si te ha gustado este video No olvides suscribirte al canal Gracias por ver el video hasta aquí Soy Junior Crack Y nos vemos en el próximo video Adiós Chau Chau